Clásicos en la historia Abril 25, este día y en el mismo año, 1945, nacen Stu Cook, bajista estadounidense de la banda Credence y Bjorn Ulveus, músico sueco de la banda Ava. Y décadas más tarde, nace también, en 1964, Andrew Ivan Bell, de la banda Erasure. Trece años después, en 1977, Elvis Presley realiza lo que serían sus últimas grabaciones durante un concierto en Michigan. Para 1979, The Police hace su debut en televisión en la BBC interpretando Roxanne, sencillo que se desprende de su álbum, O'Hlandos de Amor, que habla sobre el punto de vista de un hombre que se enamora de una prostituta. Para 2002, la integrante del grupo TLC, Liza López, muere en un accidente automovilístico en la Ceiba, Honduras. Conectando cada época con tu época. Clásicos 106.9 Clásicos 106.9